Una sudadera aquí para el presidente. Y que no solo sea esto, que todo el mundo venga por su... Y muchas de ellas no solo se dedican al básquetbol, sino también son trabajadoras, son madres, estudiantes y tenemos jugadoras que no pueden estar aquí, como Marta Castillo de la Ciudad de León. Alejandra Alamores Sánchez de la Ciudad de Irapuato. Tenemos que echarle porras al equipo de... Es muy, muy importante como gobierno lo que comentabas, Jonathan, el hecho de que nos ayuden, nos apoyen y vayan a las escuelas. ¡Todos somos guerreras! Entonces, en esta temporada creo que tenemos un programa en el cual nuestras actividades sociales les queremos incrementar y queremos difundirlas un poquito más. De hecho, lo hemos realizado no solamente en el municipio de Guanajuato, sino en otros municipios en donde nos hemos presentado y se ha presentado el equipo. Y creo que en esta ocasión lo vamos a tener igual y vamos a tratar de difundir más este deporte a nivel estatal. Porque yo siempre he dicho que el equipo Mieleras tiene su sede en Guanajuato Capital, pero es un equipo profesional que es del estado de Guanajuato. Vamos a ver un equipo dinámico, un equipo fuerte, pero sin embargo también lo que nos ha dado el sello de Mieleras, que es no solo ser un equipo de básquetbol, sino crear una familia. Que a la jugadora se protejan entre ellas y que hagan mejor a la de al lado, que es la forma de crecimiento que siempre ha habido en Mieleras. El día a día tratar de mejorar para poder llegar a las finales bien. Tenemos tres semanas trabajando, eso te da un poquito de ánimo para querer empezar, ya tienes esa sensación de poner el pie en el primer juego. El equipo todavía no está completo, nosotros nos enfocamos en un equipo activo, dinámico, no muy grande, porque ya teníamos la base a Miriam Lara y a Frida González, que eran nuestras grandes. Sin embargo, al día de hoy todavía no están aquí, entonces van a ver un equipo ahorita muy chaparro, improvisando esa posición de altura, pero sin embargo va a ser un equipo muy defensivo. Entonces hay que darle la oportunidad, invitar a la afición, que las vaya a ver, que vayan a ver el corazón que le ponen y que ese mismo corazón hay que ponerlo no solo en el básquetbol, sino hay que ponerlo día con día para ser una mejor sociedad. Va a ser un equipo diferente, es un equipo completo, vamos a tener banca, salgo yo, entra Martita, Ivana, Incel, de Postes igual, sale Frida, puede entrar Jazmín, puede haber muchos cambios. Como te digo, es un equipo completo, que vamos a jugar, como lo dijo el coach, vamos a correr mucho, vamos a defender y pues vamos a luchar hasta el final. Y más que nada vamos a estar, vamos a ser un equipo disciplinado, que es lo que quiera el coach, que juguemos en conjunto.